El América perdonó y eso les costó un muy duro empate 1-1 ante el Pachuca en la jornada 7 del torneo Apertura 2019. El partido arrancó de manera muy complicada para el Pachuca, ya que apenas al minuto 5 Franco Jara se fue expulsado por Codazo sobre Bruno Valdez, tras eso el América tomó las riendas, pero le costaba mucho generar, fue hasta el 38 cuando Guido Rodríguez sacó bombazo que reventó el poste, aún así, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 1 cuando José Ángel López tocó su primer balón en primera división con disparo que se le fue de manera increíble al arquero de los Tuzos para el 1-0, el América tuvo para definir al 69 con un penal sobre Córdoba, sin embargo Roger Martínez la falló, al 75 Pachuca tuvo el empate en un contragolpe, pero Víctor Davila no pudo definir, 4 minutos después Emanuel Aguilera se fue expulsado y tras eso la visita intentó adelantar lineas, pero no había claridad, hasta que al 89 Romario Ibarra cerró la pinza, poniendo el 1-1 definitivo. Con este empate la América arribó a 15 puntos en el tercer lugar, mientras que Pachuca se colocó 11-0 con 8 unidades. En actividad de la jornada 8 de la Liga MX, las Águilas visitarán al Atlas el viernes, un día después los Tuzos recibirán al Atlético San Luis.